Tiene la palabra el diputado Matías David Rodríguez. Gracias, Presidenta. Escuchar palabras como respeto, alma, milagro, bebé, bebé, es insultante, no para uno, sino para miles y miles de mujeres que hoy nos están mirando. Quiero recordarles que mientras algunos diputados buscan palabras o diminutivos para sensibilizar de alguna manera, en el día de hoy se hicieron aproximadamente 1.300 abortos. Y se pusieron en riesgo nuevamente miles de vidas de mujeres. El debate en las comisiones fue muy bueno, hubo más de 700 exposiciones y hubo análisis posteriores a esas exposiciones. Quiero tener a colación 1, puntualmente, un informe de la Fundación Huésped donde analizan la veracidad de estas exposiciones y resuelven que apenas el 15% de los datos que dieron los voceros antiderechos son verdaderos. El 52% de los datos que brindaron son falsos. El 7% dudoso y el 26% inchequeable. Eso, como mínimo, es irrespetuoso. En cambio, entre quienes defendieron la necesidad de aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo, se presentaron y el 92% de sus fundamentaciones fueron verdaderas. ninguna falsa ni dudosa y apenas un 8% resultó difícil de chequear. Y nos recuerdan, al final de este análisis, que las decisiones sobre salud pública se deben tomar apoyadas en argumentos basados en evidencia. Cuando esto sucede, no hay lugar para dogmas ni sentimientos personales. Lo que se busca es el bien común. Y es importante que nos recuerden eso porque durante toda la jornada se han escuchado diferentes experiencias personales y cada uno la tiene. A mí me ha tocado charlar con diferentes grupos, inclusive de antiderechos y sobre todo de mujeres que durante años reclaman este derecho que es simplemente el derecho, ni más ni menos, de la libertad real y el derecho a decidir. Y había una cuestión que era la cuestión de la vida, ¿no? Y ahí entra, por más que quieran evitar y si algunos quieran cuidar el discurso, entra el dogma y entra el dogma religioso y lo mínimo que tenemos que hacer es transparentar esto y charlar abiertamente desde dónde habla cada uno. Porque ese trabajo nos ayuda también a despersonalizarlo. Que es la manera que tenemos que discutir esto, liberarnos de esa carga cultural, de esa carga religiosa que cada uno tenemos en pos del bien común. No legislamos ni para una experiencia familiar, ni para una experiencia local, ni para Dios, legislamos en beneficio de 44 millones de argentinos y argentinas. Con respecto al tema de vida, y recomiendo a Alberto Comblit, que fue uno de los expositores, doctor en ciencias químicas y biólogo, investigador superior del CONICET, profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Él sintetizaba, no voy a leer la exposición, pero básicamente también refuerza que los conocimientos actuales en biología, y en particular en biología molecular, genética y epigenética, confirman que un embrión no es lo mismo y nada tiene que ver con un ser humano. Había diputados que les preocupaba eso, esa persona, esa voz. No se preocupen, no hay ahí un ser humano. Y nos recuerda que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada antes del nacimiento, la persona, inclusive en la legislación argentina, se dará por no haber existido nunca. Donde sí hay conflicto, como vida humana, y dice, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. Invito que puedan ver toda la exposición, porque realmente nos ha ayudado a todos un poco. La vida es la forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales, reproducción y metabolismo. Está referida solo a células, una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar y están vivas, tanto las células del embrión como las del feto, las del bebé o del adulto. Pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desechan cada parto, las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Es corto el tiempo, son muchos puntos los que me gustaría tocar. Pero para cerrar, para cerrar, Presidenta, para la biología un embrión es un embrión, no es un ser humano, es un tema saldado y que se discutió hace mucho tiempo. Lamentablemente, lamentablemente, es muy divertido como hablan de respeto y sin embargo cuando escuchan algo... Por favor, termine. Es difícil, están gritando un antiderecho atrás mío. Presidenta, quiero decirle algo. No fue difícil la decisión de mi voto, en ningún momento estuvo en duda. La lucha que llevan adelante las mujeres en todos estos años es ejemplar. Para los colegas, sobre todo los varones, que llegué a escuchar un diputado varón que dijo, hago propio el dolor de las mujeres, pero voy a votar en contra, no puede hacer propio el dolor de las mujeres. Él no es perseguido, él no es empujado a la clandestinidad, él no está muriendo permanentemente y es atacado como lo son las mujeres. Y nosotros tenemos la obligación, como varones, de acompañar esta lucha que han dirigido y que van a seguir dirigiendo de manera ejemplar las mujeres. Tenemos la obligación de ser aliados y de que finalmente, si no es hoy, si no es mañana, pero estoy convencido que más temprano que tarde, porque hay una generación espléndida que va a seguir luchando también por esto. Hoy la Universidad Nacional de Tierra del Fuego está repleta de jóvenes y de pañuelos verdes. Estoy convencido, le decía, del voto, porque simplemente el voto es por la libertad y por el derecho a decidir. Gracias. Muchas gracias.